Música Son carajadas, Wilberto En los pueblos hay su gente despierta, hombre Gente despierta y muy inteligente, ¿viste? Así como lo allí ¿Y sabes por qué, hombre? Tal vez porque viven más tranquilos que en la capital, hombre Y si no, pues, oigan este cuentito que les traigo Oigan, oigan Hace mucho tiempo en Telica, departamento de León Vivió don Chabas López, Wilberto Un hombre viejo, muy rico Y muy devoto del santísimo sacramento, el altar, Wilberto Había llegado a la ancianidad siendo siempre muy devoto Tenía cuatro hijos, ¿oyiste? El mayor Horacio Dos mujeres Y el hijo menor que era algo de un dicto Aquel anciano tenía muchos reales Y aún no, pues, no había hecho su testamento Sus hijos de repente, pues, le hablaban del asunto Mire, papá Todos somos de la muerte Y si por desgracia usted se muere sin testar Horacio va a pelear Usted lo conoce, ¿no? Eh, ve, hija, no te preocupes No te preocupes que yo sé cuándo me voy a morir Mire, papá Yo no estoy peleando Pero en realidad sería bueno que hiciera el testamento ¿Para qué? Y ahí, pues, para que no le coja la sorpresa a la muerte, hombre Después quedan los pleitos de familia Usted lo sabe bien Ya le dije que yo sé cuándo me voy a morir Bueno, pero si nadie sabe cuándo se va a morir, Wilberto Yo sí sé Vos lo que no sabés hablar siempre andás toda enredada El santísimo de quien he sido tan devoto me va a avisar Que le va a avisar el santísimo, dicen Pero, ¿cómo? Con una campanilla Con una campanilla Que el santísimo le va a avisar con una campanilla Sí, con una campanilla El santísimo le avisa a sus devotos cuando van a morir Así, cuando el santísimo me avise Entonces tendré diez días de tiempo para hacer mi testamento A propósito Ponele una candela al santísimo Que ya esa se está terminando Liberto El santísimo le decía a don Chava una estampa de las tres divinas personas Enmarcada en madera que tenía colocada encima de la cabecera de su capa Era tan devoto de la imagen que creíba fielmente Que le iba a avisar el día en que faltaran ocho días para morirse Papá ¿Veis a qué hora le va a avisar el santísimo? El santísimo avisa a la medianoche En el silencio de la noche oiré una campanilla Y eso significará que a las ocho días me muero Bueno, papá Si usted dice Así es, mi hija, así es El santísimo me va a avisar No lo dudé Me va a avisar Y allí está, Wilberto ¿Qué decís, pues, hombre? El caso es que así pasaron algunos días Y resulta que Horacio, el hijo mayor de aquel viejo, pues Cada día tenía más clavo, hombre Se enjaranaba cada día más Ateniéndose a la herencia del viejo Horacio era jugador y todo Y llegó el momento en que uno de sus acreedores le dijo Ve, Horacio Si no me pagas los quinientos pesos que me debes Voy a cobrarle a tu papá No, 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 señora Por favor No, no, no Yo le voy a pagar, hombre En ocho días le pago Deme solamente ocho días, hombre No se preocupe, hombre Yo le voy a pagar todo Todito le voy a pagar, hombre Bueno, te doy ocho días Ni un día más Y si en ocho días no me has pagado Voy a cobrarle a Don Chava Esta deuda es de juego Deuda de honor Bueno, y ahí jugamos ahí en su casa, pues Pero y ahí Pues claro que debo, pues Pero no importa, hombre No se preocupe, hombre Mire, yo le juro, mire Por las cenizas de mi madre Que es lo que más quiero Que en ocho días le pago, hombre Mire, se lo furo otra vez Mire Por Dios Claro que sí, hombre Liberto El caso es que Horacio tenía, pues Que resolver aquel problema, ¿viste? Ocho días tenía Ocho días tenía para resolverlo Y el viejo, pues No le daba reales, ¿oyiste? Y si le contaba la verdad Sobre aquella deuda, pues Era capaz de desheredarlo, hombre Así es que Pensó, pensó y pensó, ¿oyiste? Y tuvo que hacer lo que hizo, hombre No había de otra No hay de otra No me queda Otro remedio que hacerlo Que vaina El Santísimo va a tener que sonar su campanilla No hay de otra No hay de otra Horacio se fue al cuarto de los chunches viejos Donde había visto una campanilla vieja Y la encontró, amigo ¿Encontró? La guardó bien Y eso fue todo Su plan ya estaba atrasado, amigo Esperó que llegara la noche Toda la familia se acostó Horacio también Pero cuidando de no dormirse, amigo Era la medianoche Cuando aquel malvado se levantó Cogió para el lado de la puerta en la calle Y allí ¡Vertilda! ¡Vertilda! ¡El Santísimo! ¡El Santísimo! ¿Qué fue, papá? ¿Qué fue? El Santísimo ya me avisó En ocho días me muero Muy de mañana manda a llamar al abogado Voy a hacer el testamento Amigo Muy de mañana la familia se despertó Rebuniendose con el viejo Que no cesaba de hablar de aquel aviso del Santísimo Ocho días me quedan Ocho días ¿Ya mandaron llamar al abogado? Bueno, pues Así es, papá Ya viene el abogado Para el asunto del testamento Y ya viene Papá Ya se va a morir Ay, sí, hijo Ya viví suficiente Y no te preocupes En el testamento Te dejaré buena parte del dinero que tengo Yo no quiero dinero Yo quiero otra cosa Bueno, Chavita ¿Ah? ¿Ahí está? Yo te voy a dar lo que... No seas necio, Chavita Me deja tranquilo mi papá, hombre Yo quiero otra cosa Yo quiero otra cosa Te dejo otra cosa Yo te voy a dar lo que quieras, hijito No te preocupes Anda a jugar Y cuando venga el abogado te llamo Anda a jugar Aquel anciano no le tenía miedo a la muerte, Wilber Ya había vivido bastante, hombre Y esperaba terminar sus días en calma Por eso era devoto del Santísimo Entre rezo Y velas al Santísimo Llegó el abogado Listo para hacer el testamento Y comenzó la cosa, Wilberto Oye, oye A mi hijo Horacio Tres casas en el pueblo Una finca de café Y la cuarta parte del dinero en efectivo Tres casas Una finca de café Y la cuarta parte del dinero en efectivo A mis hijas para cada una de ellas Una casa de las especificadas antes Un momento, doctor Antes de seguir llamé moja Chavito Él quería pedirme algo Chavito Chavito Yo no quiero que me deje nada Yo quiero que me deje otra cosa Otra cosa, oye, papá Qué cosa Chavito Chavito, habla Habla que ya estamos haciendo el testamento Quiero que me deje esta campanilla Que me halle bajo la cama de Horacio ¿Ah? ¿Una campanilla bajo la cama de Horacio? Ah, este zángano hizo sonar esa campanilla No fue el santísimo Oiga, papá, mire Oiga, yo le voy a explicar Mentiroso zángano vulgar Vos sonaste la campanilla Para apresurar mi testamento Y mi muerte Está desheredado 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 Por María ¿Qué decís, Guilberto? Así terminó aquel asunto, Guilberto Don Chava vivió muchos años más, oíste Y Horacio quedó desheredado, hombre Y en la cárcel con tantas deudas, oíste El Dundito jugaba feliz con aquella campanilla En Teleca te lo pueden contar, Guilberto Cuento, Panchito Cuenta auténtico, ¿verdad? Por esa ¿Te gustó? ¿Será, Panchito? Claro que sí, hombre Bonito este cuento, Panchito Nunca voy a irte por podráncia ¡Lálogo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!